A mí quiero saludar a la gente de arriba, no los haya saludado Vente acá de este lado, muchas gracias, ya te dice así Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, el sol y gran al volar, bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria Caminantes son tus huellas del camino y nada más Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se eviten destino Vio la voz de un poeta a gritar Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no quiere cantar Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Y golpe a golpe, verso a verso Y yo estoy aquí Y mi corazón y otra Siempre brillará Y yo te amaré Nena, nena, no te pereches en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¿Cómo dice el coro? Soy yo Soy yo Soy yo Yo estoy aquí Y mi corazón, idiotas Siempre brillará Y yo te amaré Uy nena, no te perece la cama Que los viajantes se van a trazar Vamos a hacer otra vez el coro porque nos salió bien chingón Dice Yo Soy yo Sí El Tri de México Soy esperando mi camión en la terminal de la E.U. Soy esperando mi camión en la terminal de la E.U. Yo quiero que me lleve muy lejos Y a la chinga de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó Ya no me consenan ni las pastas, ni la mota, ni la coca, ni el alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Yo le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandona Soy esperando mi camión en la terminal de la E.U. Soy esperando mi camión en la terminal de la E.U. Y quiero que me lleve muy lejos Y a la chingada Y a la chingada De aquí Una canción Una canción del señor Miguel Mateos Que la canta muy rockeramente Así como rock pop Nosotros la vamos a cantar en balada Y espero Que así como hasta ahora han cantado Sigamos cantando todos Hasta el final Hasta las 5 de la mañana Aquí en Mazatlán compadres Nene Nenes ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Soy Un chico de la calle Camino la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Yo voy Cortando cadenas Y estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción Dice Nene Nene ¿Qué vas a hacer? No sé No sé Nene ¿Qué vas a hacer? Estrella de rock and roll O presidente de esta Oh Y nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón Soy Soy Un casi condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Así 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 le enseñaron Generaciones Tras Generaciones Marchan a mi lado Solo quiero cantar Ser el sueño De papi y mamá Yo no les puedo Fallar Fallar Nene 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 ¿Qué vas a hacer? Vamos al canal Estrella de rock and roll O presidente de la Oh Nene Nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón Oye ¿Cómo va? Mi ritmo es bueno pa' gozar Volta Oye ¿Cómo va? Mi ritmo es bueno pa' gozar No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie Alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie Alrededor ¡Eh! Ella durmió A calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algo que podrá Es en escribirle Que nunca surti Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más queda Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabi La luz Pobre tonto Ingeno charlatán Que fui paloma Por querer ser Gabila Amiga Que vuelve a quien lo toma Gabila no paloma Y es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Arriba las manos Esto es un asalto Loco Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo he pasado Y ya le dije Adiós 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 Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer No es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama Pretende servir El que ama Su vida la da Y el que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que ama El que ama El que de pronto Puede acabar Y el amor No conoce el final Es que todos sabemos Querer Pero pocos sabemos Si me dejas ahora No seré capaz Sobre Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A defender de ti Clavaste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada Como una espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera Como si fuera yo cualquier cosa Dice Estoy preso entre la roca Eres tú Y 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 ahora me tiene enamorado Y eres tú Solo tú Y eres tú Solo tú Y eres tú Solo tú Eres tú, solo tú Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré yo Seré un buen perdedor Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Jorge para Milen De Jorge Para Milen Nos faltaba coincidir Ahora que estamos mucha gente De toda parte de la República Qué lindo y qué hermoso espacio Acá en Mazatlán Para coincidir Toda la gente que estamos acá Estamos contentos Porque ya nos vamos Ok, nos quedamos Soy vecino De este mundo por un rato Hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos Tantos siglos Tantos mundos Tantos espacios Coincidencias tan extrañas de la vida Coincidencias tan extrañas de la vida Si navego con la mente los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos tanto espacio coincidir si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre mis manos mas me alarma tantos siglos, tantos mundos tanto espacio coincidir si la vida se sostiene por instante y un instante es el momento de existir si tu vida es otro instante no comprendo no comprendo tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir 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 la siguiente canción es una la siguiente canción es una chiflazón mía de cantarla porque es la única canción mía que viene en el disco la canción se llama helado de limón si alguien se la sabe ahí la cantamos juntos y luego nos vamos y luego nos vamos a cantar otra no queda ningún lugar en mis ojos para ti para ti sé que no podrías estar ni un momento en mi jardín para que correr detrás de las sombras del amor si no queda ningún lugar en mis ojos para ti no te lograré olvidar no he parado de llorar de alguna forma de alguna forma tú estarás aquí pero no queda ningún lugar en mis ojos para ti sé que el tiempo engaña más ya he guardado mi reloj tú estarás cansado tú estarás cansada y vas repitiendo mi canción voy a regresar a casa no he encontrado otro rincón donde pueda descansar donde pueda descansar este helado de limón no queda ningún lugar en mis ojos para ti no queda ningún lugar en mis ojos para ti que Dios los bendiga nos vemos por acá viva Mazatlán que solo Mazatlán es bello ánimo porque ya nos vamos palmas muchas gracias que Dios los bendiga nos vemos por acá a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me demora la impaciencia yo sí quiero conocerte y tú no a mí y hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy cortas me pregunto si algún día te veré por favor dame una cita entra en mi vida abre la puerta y vamos a verlo dame tu mano como siente la vía como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía la primera vez pensé se equivocó la segunda vez no supe qué decir las demás me daban miedo tanto loco que anda suelto ahora sé ahora sé que no podría vivir sin ti por favor dame una sí entra en mi vida abre la puerta y vamos a verlos dame tus manos siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía a menudo me recuerdas a mí ooooh 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 ooooh